Música Crónico en fumones obteniendo control Pagando al oponente al pagado o al traidor Dejar los estupefactos azules sin reacción Grutar con la víctima letal depredado Sacar el cuero, trellarlo, pegarlo, prenderlo y fumarlo Contundente con las rimas al vivirlo, componerlo y cantarlo Detener el tiempo, ser un solo espacio Parte del universo, en el que me desplazo Vivir al máximo por hora, no se quien ríe ni quien llora Refocos reales y muchas mentes traidoras Amistad es desbarra por conveniencia o dinero Chino fricticio, vende pollos en el parche, no queremos Clash in my nigga, crack crack nigga Study we burn that, nigga we smoke that crack They gon' be the fans crack And yeah we keep saying that nigga don't get clack Por andar con visajes, los despegan y los pegan Para que no hable, mejor peguelo y respire pa' que se relaje Light it up and chill before you catch a problem It's crack family, knocking at your door Men searching every corner and looking for that Péguelo and light it up for the homies Nice to R.I.P. bless your soul and the glory Péguelo, péguelo, haga la vuelta sin visaje Péguelo, péguelo, busque la plata y no se asale Péguelo, péguelo, me va de encima lo que piense Péguelo, péguelo, y try to play me a beat em senses Péguelo, péguelo, pura hierba sin bazuco Péguelo, péguelo, cultura canabinol Péguelo, péguelo, en la esquina, en el parque Péguelo, péguelo, en el roster por la calle Si quieres pegarlo, todo empezará Péguelo, péguelo, fumando en la zona, en humo natural Péguelo, socio, que he querido mental Este es mi gueto, vivencia fundamental Entra en el viaje, en un mundo original Ni más ni menos, quemando junto a la cara No se descuide, que lo pueden pegar Firme el negocio, hierba para mercar Pertenezco a el desplive derivado en el tormento Siente pasión con el demonio en tu pensamiento Jaula del infierno, sin espíritu al interno Atrapado por la víbora, entre el mundo al interno Sigo mi camino sin mirar atrás No soy un genio ni un rapero de diccionario Lo pegué en los barrios Hasta el punto de que gente se tatúa en la piel Y toma la religión del bandido encapuchado Por salir con rara le derrumbamos el muro Y rásquelo más bien para que el aire no esté puro La niña está linda pero le gusta el carro Usted dice ser padre pero sus hijos están enfermos y flacos Péguelo en el acto por ser tan mal hablado Las estrellas del rap dos milos se han parado Péguelo, péguelo, créalo, créalo Péguelo, péguelo, castíguelo Péguelo, péguelo, en la esquina, en el parque Péguelo, péguelo, en el roster por la calle Péguelo, péguelo, haga la vuelta sin visaje Péguelo, péguelo, busque la plata y no se asale Péguelo, péguelo, me vale chiva lo que piense Péguelo, péguelo, y try to play me I beat him senseless Péguelo, 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 p